No se preocupe, vamos a volver a explorar, necesito quitar cosas del baúl, por ejemplo las piedras, no, estas vallas las voy a estar utilizando, para que tenga más espacio y si no, no podemos crear nada. A ver, vamos a ver mis pokés, que había capturado, es que tengo una, una increíbleidad de miembros que tengo acá, vale, 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 bronzo, a ver bronzo, este que es, macho, este que también es macho, si también es macho. Pues, tengo que derrotar machos, pero bueno, ahorita derrotamos uno, vale, el sonido de Nisler está chido, pero, pero ni creas que, me agrada tanto, gracias Mariby. Me voy con el venado, anda, y yo lo voy con el estilix alfa, no se donde esté. Ok, no vi la música del alfa, pero, no sabía dónde está. Vale, todo el mundo me está viendo, pero, de momento, no me interesa saber nada de ustedes. Voy a curar a Silvion, que no la quiero en malas condiciones. Bueno, sí. Tío, me da miedo la noche, de verdad. A ver, no quiero saber nada de ustedes. Así que me pueden dejar. ¡Uy, un golem alfa! A ver si ya. No, del golem sí que no. Del golem no. A ver, todo el mundo me deja en paz, gracias. Una fonte. Una fonte. Una fonte. Oye, mamá, es que los fantasmas, a veces, no sé ni nada de lo que pueden hacer. Esperamos a nuestras chicas.